Música Y como cada martes está con nosotros Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín, para llenar nuestro estudio de plantas y flores. Aquí las tenemos. Buenos días Javier. ¿Qué tal? Buenos días Alicia. ¿Aire? Aire, ventolera, sambalero, ventolero. Y bueno, pues acorde un poco con el tema. Y es verdad que estos días hemos tenido aire fuerte. Mucho aire. Sí, quizás incluso a veces hasta demasiado. Sí, sí. Pero bueno, por buscarle... Podría haber bajado un poco la ruleta del aire. Esto es, no sé quién lleva la llave en la mano, pero estos días se ha pasado. Se han pasado, sí. Y bueno, al hilo del tema y por sacarle un poquito de ventaja a esto del aire, que no sé si tiene alguna, pero vamos a nombrar alguna. Mira por dónde tiene que ver con las plantas además. Y he encontrado algo para lo que el aire es importante, importante para el mundo de las plantas, que es el tema del que hablamos. Y pues es la polinización. Una cosa tan importante como la polinización. La polinización, bueno, pues todo el mundo puede ya entrever que se trata de la fecundación de las plantas, con el polen que sale de los estigmas de la parte masculina, de los estambres de la parte masculina de las flores. Y llega hasta el estigma y de ahí al ovario de la parte femenina. Bueno, pues la polinización es la fecundación de las flores, ¿no? Digamos que la polinización incluso en botánica y en taxonomía, pues es muy importante, porque los botánicos ya que dieron en delimitar los grupos de plantas más importantes, es lo que quizás tuvieron en cuenta para diferenciarlos y para establecer los grupos principales de plantas más características, ¿no? El de las plantas espermacitas o las plantas con semillas, pues lo diferenciaron muy pronto, más allá de las que pues no tienen, hay otras plantas que no tienen conductos vasculares por los que circula el agua, que digamos que son las plantas no vasculares, las algas, los briofitos, otras que aunque tienen conductos vasculares, pues no se reproducen por semillas, porque son los helechos que todos conocemos, que tienen las esporas, estas famosas, esto es una clase de biología en toda regla, ¿eh? Pero bueno, dentro de las que... De todo hay que saber, Javier. Claro, hombre, además es interesante que el saber no ocupa lugar. Eso es verdad. Y dentro de las que nosotros tenemos más dentro de la cabeza como las plantas de toda la vida, ¿no? Que son las espermacitas, las plantas que producen semillas, pues están aquellas. Ya dentro de lo que es la diferenciación por su tipo de polinización, que no tienen flores y las que tienen flores, lo estamos haciendo un poquito a grosso modo, ¿no? Fácil, así es fácil. Exacto. Pues las que no tienen flores, que serían las gimnospermas, se asocian mayormente a las coníferas, por ejemplo, que son los pinos, los cipreses, los abetos, que bueno, pues si nos vienen un poquito a la cabeza como son, pues no tienen flores demasiado vistosas. Bueno, si alguna piña después, las piñas de algunas coníferas son vistosas, son grandes, pero estamos hablando de sus flores y en este tipo de flores, no, las flores no son vistosas. ¿Las piñas son flores? Las piñas son los frutos ya, del cormo, que es una cosa muchísimo más pequeña, y que dentro de unas escamitas es donde se produce la parte masculina y donde llega el polín. Pero, ¿ves? Esto se empieza a liar. Nos vamos ya. Sí, sí. Y dentro de lo que son las plantas con flores verdaderas, que son las que llaman los botánicos las angiospermas, las plantas con flores, pues tenemos las que tienen las flores más verdaderas, las que conocemos nosotros con sus flores, que hemos traído aquí algunas al estudio. Por aquí tenemos algunas. Hemos traído incluso uno de los conejitos o los antírrimos de los que hablamos la semana pasada, porque me ha parecido una planta muy bonita y muy adecuada en el momento. Pero todo esto viene al hilo de que esta división tiene mucho que ver con el tipo de polinización que pueden tener estas plantas, porque ten en cuenta que estas plantas que no tienen flores, las angiospermas, mayormente su polinización es por el aire, precisamente. Son anemófilas, son plantas que producen una grandísima cantidad de polen, que no tienen flores vistosas porque es el aire el que traslada este polen hasta las partes femeninas de la planta y entonces no le hace falta producir ningún néctar atractivo ni un polen que sea atractivo también para insectos o para aves o para otro tipo de animales que luego nombraremos. Entonces, son plantas anemófilas que se polinizan por el aire y que constituyen en sí mismo una división muy grande de plantas especiales. Las plantas que tienen flores, algunas también se polinizan por el aire, pero mayormente tienen otros mecanismos más complejos. Han complicado, le han dado una vuelta de tuerca un poquito mayor al tema. Una pregunta, Javier. Estos días que hace más aire, ¿quiere decir que va a haber mayor polinización? Hombre, tiene que coincidir un poquito el aire con la emisión del polen por parte de las plantas, pero en efecto muchas coníferas comienzan muy pronto a emitir este polen, por ejemplo el pino salepensis, el pino carrasco de nuestra zona. Ya para el mes de febrero no falta mucho para que empiecen a abrir las partes masculinas y emitir un polen amarillento que parece como azufre. En algunos paseos y en algunas zonas especialmente limpias en el suelo se adivina este azufre o cuando, por ejemplo, hay un charco después de una lluvia y después se abren las flores, aparecen como unos halos de color amarillento, de color azufre como verdoso, medio verdoso. Y esto es el polen de las coníferas que se producen una grandísima cantidad ahora mismo ya en épocas muy ventosas. ¿Tú has oído lo de marzo ventoso, abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso? Pues tiene que ver un poco con que el aire también es necesario. Señores, mira por dónde para que mayo sea florido y hermoso o que produzca frutos porque esta idea ha propiciado la polinización de muchas plantas. Pero bueno, la polinización en las plantas con flores, eso sí que es un tema ya aparte, es un tema apasionante y que tiene que ver un poco con la relación tan estrecha que han conseguido establecer las plantas con el mundo que le rodea, sobre todo con el mundo de los insectos, con algunas aves y también con algunos mamíferos y que hace que estas relaciones sean interesantísimas y como muy bonitas de estudiar. La polinización cruzada que se produce en estas plantas, porque si queremos complicarlo más y seguir con la dichosa clase de botánica, podemos decir que hay polinización autógama o autopolinización, cuando el polen de una flor es capaz de fecundar al ovario de la misma flor y entonces se produce muy poca dispersión genética. Tiene sus ventajas porque en efecto consume mucha menos energía para producir órganos que alimenten a los que van a ayudarles a la polinización, léase por ejemplo las abejas, que es el ejemplo más socorrido. Pero las que tienen que ver ya con los procesos interesantes de los que estoy hablando son las polinizaciones cruzadas en las que es necesario que el polen se traslade de una planta a otra con la ayuda externa abiótica. Esto de abiótica no tiene que ver con animales necesariamente, que es entonces cuando hablamos de la anemofilia o plantas anemófilas que se polinizan a través del viento de los que hemos hablado también en coníferas y es el viento en el que las ayuda. Hidrófilas, que son muy interesantes y muy poco conocidas porque es el agua el que traslada el polen. Hay muchas plantas acuáticas, tú fíjate que cosa más curiosa, que alargan la parte femenina de la planta sumergida hasta la superficie y las partes masculinas liberan un polen flotante que va flotando por la superficie del agua precisamente hasta donde está esta parte femenina y esta es una polinización hidrófila a través de la superficie del agua muy curiosa y estas serían las polinizaciones abióticas y después están las polinizaciones bióticas que tienen que ver con el mundo animal y ahí es donde encontramos ya mucho que llevarnos a la boca en cuestión de cosas interesantes. Y las que se llevan la palma en cantidad y en calidad son las entomófilas, las que tienen que ver con la entomología o los insectos. En vez, la parte más conocida. La parte más conocida. Tú ten en cuenta que llevándolo al extremo, la existencia misma de las flores en los vegetales es debida precisamente a la necesidad que tienen estas plantas, estos seres vivos, de llamar la atención de otros seres vivos, insectos, para que se produzca la polinización. O sea que si no hiciera falta por alguna cosa extraña o haya algún planeta por ahí raro donde no existe la polinización cruzada, pues digamos que no habría flores, qué mundo más triste, porque no haría falta esta polinización. Para llamar la atención de los... Pues es mira por dónde la polinización la que ha propiciado la aparición en los vegetales de las flores que tanto nos gustan y por la que tanto esfuerzo invertimos muchas veces en nuestro jardín. ¿No te parece? Pues sí. Imagino que también las diferentes colores y formas responderán un poco a eso. Todo tiene un sentido, si hablamos de un término botánico, sí. Que he encontrado y que es un término que a mí me gusta mucho. Es el síndrome floral. El síndrome floral es un término botánico muy interesante que tiene que ver con el conjunto de caracteres que las flores tienen pero que están destinados a traer algún tipo de polinizador en particular. O sea, son las modificaciones que cada planta tiene en su fuero interno para atraer a unas plantas, a unos animales o a otros. Y esto hace que esas flores en sí mismas sean distintas. Por ejemplo, si una planta necesita de las aves, tú fíjate, para su polinización, pues desarrolla flores muy grandes con muchísimo néctar para atraer en zonas tropicales y en zonas selváticas normalmente del nuevo mundo como son los colibrís a atraerlos porque, claro, estos no vienen gratis. Van a necesitar un poquito de néctar que es lo que tienen estas flores tropicales alargadas con una especie de trompetas en pico por donde el colibrí se alimenta, coge el néctar, coge de paso un poquito de polen, lo lleva a otra planta y otra flor y allí ejerce la polinización que es una polinización ornitófila o la ornitofilia que es un tipo muy curioso. Hay otras curiosísimas, por ejemplo, la sapromiófila que es así que es un poco rara, vamos a decir que es rara porque la producen moscas y tiene que ver con que algunas flores emiten olores desagradables como a carne podrida y entonces no se llevan nada porque lo que hace la planta es engañar a estas moscas cuando notan el olor a carne podrida piensan que hay un animal muerto acuden a poner sus huevos y se encuentran con una flor la rondan, cogen su polen y la trasladan a otro sitio. Esto es, a la planta le sale gratis. Hay otras que es la quiroptófila por murciélagos también interesantísima que tiene que ver en zonas donde hay murciélagos frugívoros que tienen o nectívoros que tienen una lengua muy larga capaz de llegar al fondo de estas flores y se las alimentan de néctar. Son murciélagos de zonas tropicales también aquí son insectívoros pero allí comen fruta o comen polen o se alimentan de néctar. Y si quieres para terminar te cuento una cosa muy curiosa que he encontrado rápidamente que se nos acaba el tiempo rápidamente el de la silenia nocturna que es una planta de nuestra zona con flores muy poco vistosas que emite un olor para atraer a los insectos que se polinizan pero que es distinto el del día que el de la noche huele distinto por el día que por la noche ¿por qué? porque por el día atrae a un tipo de insectos y por la noche atrae a otros por el día atrae a dípteros pequeñitos y por la noche atrae a micro le pido micromariposas nocturnas polillitas nocturnas que tienen diferentes gustos y como tienen diferentes gustos los atrae con diferentes olores tú fíjate qué cosa más especializada y más bonita qué interesante el mundo de las flores bueno esto va para otros capítulos sí ya lo creo que sí muchísimas gracias Javier Calela gracias a ti Isabel